Ranking de clubes, arrancamos a ver el Milan y el Milan es uno de los más grandes de Italia para mí, el más grande de Italia, en mi opinión, lo voy a poner en cuarto lugar. El Bayern, el más grande de Alemania, no hay duda de eso, así que lo vamos a poner quinto. El París, y buena actualidad, pero no tiene historia, vamos a darle un séptimo. A ver, el Barça, igual el Barça, muy grande con historia, con grandes jugadores, yo pondría tercero. A ver, el Chelsea, nada, cero, ¿cuántas champions tiene? Pero igual, vamos a poner novena. El Liverpool, yo creo que el más grande de Inglaterra, así que vamos a ponerlo segundo, a ver cómo queda esto, quién puede quedar décimo, octavo y primero. El City, a ver, el City no tiene historia, o sea, está haciendo la historia ahora, pero vamos a ponerlo sexto, le falta, el City le falta mucho. Bueno, el Real Madrid, el más ganador, catorce champions, no sé cuántas ligas más grandes del mundo, va primero. Y el United, esto quedó medio mal, el United tendría que estar más arriba, pero bueno, quedó octavo. ¿Quién quedaría décimo? A ver, a ver, la Juve, la Juve va a quedar décimo, no queda otra, quedó así, armado. ¿Qué opinan ustedes? Me ordenan en los comentarios, quiero ver cómo ordenarían ustedes los 10 clubes de Europa.